Música Buenas tardes, se habla María Gnacones del canal Inesop C.B. Me encuentro en el centro comercial Bello Campo, específicamente en bar y restaurante Del Mar, junto a uno de los cantantes regionales del estado Monagas. Cuéntenos un poco acerca del nombre artístico que tienen y qué tiempo llevan en este tema de temas musicales. Muy buenas tardes, primero que nada y gracias a tu equipo por su tiempo. Mi nombre es Daniel y tengo un específico de dos años cantando a nivel público dentro de la región. Tengo varios proyectos dentro de lo que son mis redes y en total dentro de todos mis años en la música tengo lo aproximado desde el 2014 más o menos. Por lo momento ahora que estoy empezando en el tema de la producción y a relucir más. Dentro de lo que son entrevistas, eventos dentro de las instalaciones de Del Mar, tanto como afuera, que he tenido invitación y junto a otros talentos como es mi compañero aquí presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre artístico es Rob. Llevo cuatro meses aproximadamente en el tema de la música, desde que salió el primer tema que no importa. Ahorita sobre todo soy un cantautor y estoy empezando una nueva etapa como productor, intentando desarrollarme más y buscar otros artistas para extender más mi talento y que más personas vean mi trabajo. Recientemente tengo un featuring con él, que es un Dembo que aproximadamente sale como en uno o dos meses. Y varios otros proyectos con otros artistas de la zona, que esperemos que muchas personas puedan compartir con nosotros estos proyectos, que nosotros lo hacemos con bastante esfuerzo. Y cuéntenos un poco acerca si hoy en día han hecho alguna colaboración o han tenido contacto con otros artistas regionales de acá del estado. Bueno, como dije al inicio, he tenido cierta relación con los artistas dentro de lo que es Maturín. De hecho, tengo un featuring junto con Rome y dentro de lo que es Del Mar, porque también laboro dentro de este ámbito, nosotros tengo una pyme, una pequeña y mediana empresa que se encarga de encontrar el talento a nivel regional. De hecho, así fue como conocí a Rome, junto a como he conocido a otros artistas como son dentro de Maturín, dentro de la región, RK, Soda, todos, Relic, artistas que son, como quien dice underground, vienen desde mucho antes. Pero ellos se han presentado aquí, han tenido la oportunidad y bueno, le hemos dado un rato diferente a las personas. Por supuesto, es un proyecto que es frecuente, sigue por lo menos una vez al mes, cada una vez al mes hay un evento que es en colaboración junto a ellos. Bueno, dentro de mi parte, ahorita estoy conociendo a artistas como a nuestro buen amigo Keto, que está justamente al lado, a otro que ahorita está siendo más o menos reconocido aquí en Maturín, que es RK, a otro que en estos días tengo que conocer, que se llama Relic, y Soda, que ha sido un artista que conocí mucho antes de que empezáramos todo esto. O sea, que hemos planeado esto desde hace mucho tiempo y ahorita es que se está dando la oportunidad de que la gente nos conozca. ¿Hay algún cantante o algún amigo conocido con el que quieran hacer colaboración? Wow, si es dentro de conocido, primero que nada, supongo que me gustaría hacer una gran colaboración con los que he podido yo mantener un vínculo. Quisiera tener un tema mucho más grande, ya sea con RK, Soda, un featuring mucho más grande, Adán, todo ese tipo de artistas, Relic. Y ya si hablamos a gran escala, quisiera tener la oportunidad de colaborar con un tremendo talento que yo digo que es una inspiración para mí porque yo no soy nada más urbano, yo no aplico tanto de lo que es el reggaetón únicamente, sino que me gusta la salsa, me gusta el merengue, y tengo proyectos más afincados a la salsa o al merengue, al mambo sobre todo, pero quisiera, quisiera tener la oportunidad de grabar con Sixto Ren o con Jonathan Molli. De verdad que para mí son una inspiración. De los artistas aquí regionales, dos que me llaman la atención, conocido recientemente es Keto, y el segundo, el que ya le había mencionado antes, Asoa. Y otro artista que está aquí en Venezuela ahorita, que me parece muy interesante su trabajo como compositor y como cantante, es Junior Cater. Porque ahorita tienen el tema más reciente que se llama Envidioso, que es un demo que me gusta bastante ese ámbito, ese estilo de música. Me gustaría hacer una colaboración. ¿Cuáles son sus proyectos más importantes actualmente? ¿Cuáles son sus proyectos más importantes? Bueno, actualmente mi proyecto, yo no diría el más importante, pero sí uno de los que le puse mucho más esmero, fue un tema que tengo versionado, que es una versión de dos problemas. Un tema que se hizo trending, le pertenece a talentos venezolanos también, que son Neutro Shorty, Big Soto, Establez, que también es un super artista, Javielo. Y bueno, fue como que el tema al que yo más le puse todo mi corazón para que quedara super clean y la gente se lo disfrutara. Tuviese como que, ok, está este tema original, pero vamos a ver qué tal suena, qué tal le suena teniendo ese feeling de los chamos de la región, ese feeling completamente venezolano. Yo digo que mi tema más importante sería el primero, el de no importa, porque inicialmente se iba a sacar un trap pesado, así tipo Jung Iverson, Esquiciado, esos que están ahí sonando bastante de duro ahorita en Caracas. Pero al final todo dio como una vuelta a 360 grados y un día estamos en la noche sentados hablando y de hecho el que me produjo ese tema fue Soda. Y estamos sentados hablando y yo le dije, mira, me escribió este reggaetón hace unos días y no sé, quería grabarlo, puede que tal. Lo terminamos de grabar y él me dijo, ¿para qué vas a sacar el trap? Saca ese que es un reggaetón y está buenísimo. Y terminamos con ese proyecto en la Soda. Bueno, para finalizar cuéntenos sus proyectos a futuro y qué desean hacer más adelante. Nuestro proyecto a futuro, bueno, yo como dije quisiera tener un tema masivo con los chamos de la región o quisiera de verdad, y espero que no sea tan a futuro, espero que se me pueda dar la oportunidad pronto conectar con los artistas más grandes de aquí de Venezuela, ya sea Sisto Rain, Gustavo Eli, Jonathan Molli, que son, o sea, como digo, son una completa inspiración y de verdad quisiera tener un trabajo con ellos. En la parte regional, me gustaría tener una colaboración con todos los muchachos de por aquí de la zona, como Ángel, RK, Soda, está Keto, Juan, en un tema que estemos como aproximadamente entre 5 o 6 personas. Y a nivel un poco más elevado de artistas venezolanos, me gustaría Junior Cardero, porque hace un ritmo demasiado peculiar en zonas como trap, reggaetón y dembow. Y dembow es una rama ahorita que me está llamando mucho la atención y me gustaría soltar un tema así y que tenga ciertas peculiaridades más grandes. Bueno, ha sido un placer para nosotros tenerlos en el canal de InexopTV. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros y espero volverlos a ver nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.